Ella quiere macho de topa, muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá, ella quiere que nada suda Ella quiere un, 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 voy a darle un, 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 un Aunque siente el, un, 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 y de nuevo un, 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 un Ay mamacita, te juro que tú me motivas Y que al mirarte no puedo trazar más arriba Porque con todo eso, mamí, yo quiero conquistarla porque sé que me conviene Ella quiere, un, 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 voy a darle un, un, un Aunque siente el, un, un, un Y de nuevo un, un, un Ella quiere un, 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 un Voy a darle un, 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 un Y de nuevo un, 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 un Y de nuevo un, 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 un Ya mamacita, te empaia Esto, boboño, boboño Hasta la base Hasta la base ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!